Love me, love me Love me, love me Love me, love me Naya, Catalina Fishing through the snow, I will come for you Like a Russian queen, I will make your dreams come true Stay by my side, I will teach you how to love I take your breath away, and I kiss you to stay Naya, Catalina Naya, Catalina Love me, love me Love me, love me Lestite самолетик, да вы как Белый дом плывет, как и так Я люблю тебя, на-на-на Maia Catalina Lecite y samalote, tabakak Yoli pompazote, tak y tak Ya lübiu cilia, na-na-na Maia Catalina Danse all the nights in the color of blue Space at the side, we are dancing some grooves Moving all around, make a single of love I want to be free, cause I feel like a star Ya lübiu cilia, at a show I want to kiss your lips So put your hands on me Oh, give my love for you Lecite y samalote, tabakak Yoli pompazote, tak y tak Ya lübiu cilia, na-na-na Maia Catalina Lecite y samalote, tabakak Yoli pompazote, tak y tak Ya lübiu cilia, na-na-na Maia Catalina Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile que hacer, iluminame Tú, teney samalote, barato, 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 barato. barato, barato, barato. barato, 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 barato Mira esos ojos que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira esos ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Una boca 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 Un amor se planta y se va Un amor se ve de verdad Nuestro amor está no vuelto ni respirar Dile qué haces, ilúmíname ¡Suscríbete al canal!